Estas son las piezas para el boogie Es el Wall Toys A959, este es el bumper donde choca, parte delantera, parte trasera Son de plástico pero están pintadas de plateado Y estas son las torres donde va soportada la carcasa Incluye una, dos, tres, estas son de la parte de atrás donde va el spoiler Y cuatro Estas son todas las piezas que incluye este pedido Que es donde vienen los bumpers y las dos torrecitas Aquí abajo les dejo el link de compra Y parece que valen como unos, no más de dos dólares 2.5 Están muy bien hechas Pues son las refacciones Del boogie Aquí está la etiqueta y el número de parte Para que lo puedan pedir Este pedido se hizo en la tienda Gearbest.com Aquí abajo les dejo el link de compra ых 그�odia ¿También? Esa es la etiqueta och singular Y suavemente Gu象 Y suavemente Y suavemente Y suavemente Y suavemente Gracias.